Música Sigan en las redes sociales Vecino agricultor Ranchero de abolengo Ganadero de afición Un hombre muy reservado Que le gusta lo mejor Su tierra quiloncingo Donde nació el patrón Enamorado no se diga Trae mujeres de a montón El señor Mexiquense, mexicano Con orgullo, gran humano Lo distingue en donde sea Como todo un gran patrón Disfruta de lo mejor Se ganó todo el respeto Donde tiene sus negocios En la zona de Esmeralda Donde radica el señor Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Pero ahora se ha levantado Pero ahora se ha levantado Hoy disfruta a su familia De los frutos que han llegado Ha ayudado a mucha gente Por sus hijos a la vida Que son cuatro Tiene dos sangres muy fina De su madre y de su padre Siempre ha sido un gran humano Un buen hijo y gran hermano Siempre ha sido el protector Se ganó todo el respeto Se ganó todo el respeto Donde tiene sus negocios En la zona de Esmeralda Donde radica el señor Con la bendición de Dios Nacido en el sesenta y cinco Larga vida ha recorrido No puedo decir su nombre Pero saben de quien hablo Es el corrido del patrón Ánimo bien con